Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre algo bastante grave que posiblemente está preparando el gobierno de Iván Duque para que Álvaro Uribe Vélez vuelva al poder y se pueda reelegir indefinidamente Colombianos en las últimas horas se han conocido las noticias de que el gobierno de Iván Duque con el canciller Calo Holmes Trujillo pretenden presentar ante la CIDH un documento para solicitarles un concepto sobre si la reelección indefinida de presidentes es supuestamente un derecho humano obviamente esto ha causado toda una polémica en el país, en los medios de comunicación y en las redes sociales porque con esto podrían abrirle la puerta a la reelección indefinida de Álvaro Uribe Vélez no antes sin buscar que él vuelva al poder en cuerpo propio y ese es el posible objetivo que tiene el gobierno Iván Duque con esta supuesta consulta que le hacen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según ellos hacen esa consulta supuestamente para saber si la reelección indefinida de presidentes es un derecho humano porque es posible que Evo Morales en Bolivia se reelija nuevamente pero la curiosidad de esto es que el gobierno Iván Duque nunca ha pedido conceptos para dar sus argumentos en contra de gobiernos como el de Evo Morales o el de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro se ha reelegido en su país y nunca buscaron conceptos a nivel internacional desde el gobierno Iván Duque para criticar a Venezuela y dice este artículo la reelección indefinida es un derecho humano protegido el gobierno colombiano el Ministerio de Relaciones Exteriores elevó una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección presidencial indefinida que se viene registrando en varios países de América Latina determinar las consecuencias jurídicas uno de los objetivos sin embargo el verdadero objetivo de este gobierno es buscar legitimidad internacional para la reelección indefinida que podría tener Álvaro Uribe Vélez si vuelve al poder y esta idea que manifiesto en este video de ninguna manera es descabellada conociendo lo que siempre busca el uribismo de que Álvaro Uribe vuelva a la presidencia de la república y es que ya lo han intentado en diferentes ocasiones en el Congreso de la República metiéndole articulitos a algunas leyes para que se pueda realizar una constituyente en el país o buscando de alguna manera que Uribe vuelva a ser presidente de Colombia realmente porque sabemos que tiene al títere de Iván Duque Evo Morales podría llegar a ser elegido este domingo nuevamente presidente de Bolivia de ser así completaría su cuarto mandato consecutivo y lograría ajustar 18 años en el poder ante este panorama y el que se viene registrando en otros países de América Latina el presidente Iván Duque a través de la Cancillería decidió elevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta para determinar si la reelección presidencial indefinida constituye un derecho humano protegido en el continente o si por el contrario vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática de Lima de igual manera insta a determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de esta situación como pueden ver el gobierno Iván Duque le pregunta a la CIDH si la reelección indefinida de presidentes constituye algunos problemas jurídicos pero la pregunta en este caso es la siguiente ¿por qué hasta ahora hacen esa consulta cuando sabemos que Evo Morales se ha reelegido varias veces en Bolivia que Nicolás Maduro se ha reelegido en Venezuela y hasta ahora es que se están preguntando si eso es un derecho o qué problemas jurídicos es que tiene? una de dos quieren que Iván Duque se reelija o quieren que Uribe vuelva al poder y se pueda reelegir indefinidamente como todo un dictador asimismo el gobierno colombiano espera que la Corte interpretando instrumentos jurídicos regionales como la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre la Convención Americana o Pacto de San José la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana defina si las medidas legislativas que adopta un gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales señala el documento y es muy curioso que en ese documento hablen sobre realizar maniobras jurídicas para perpetuarse en el poder cuando Álvaro Uribe Vélez hizo de todo para comprar su reelección e intentó reelegirse nuevamente en el 2010 fue que la Corte Constitucional no se lo permitió estos uribistas son incoherentes y tienen rabo de paja adicionalmente el gobierno colombiano le solicita a la Corte Interamericana que escuche a representantes de la sociedad civil y académicos que quieren exponer así como a otros sectores que puedan contribuir con sus argumentos a la discusión y resolución de este tema el gobierno colombiano espera que la Corte reciba muchas contribuciones conceptuales de dichos sectores que le permitan emitir un dictamen que interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto a este tema fundamental indica la solicitud hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores que adelantó este trámite tras el anuncio hecho por el presidente Iván Duque en el marco de la edición 62 del periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin embargo acá tengo el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y en ese comunicado ningún lado hablan de Venezuela, de Bolivia, de otros países sino que simplemente se remiten a preguntar si esa reelección indefinida de presidentes es supuestamente un derecho humano la consulta elevada a la Corte está dirigida a precisar si el derecho a un presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuáles son las consecuencias jurídicas de dicha situación pero medios de comunicación como Publimetro la dijeron clara Duque le estaría abriendo la puerta a una posible reelección de Álvaro Uribele si logran que vuelva al poder como presidente el anuncio hizo que más de uno se pronunciara por la petición a la CIDH uno de ellos fue Gustavo Petro quien aseguró que lo enfrentará en las urnas Duque no está en el gobierno sino para prolongar los estereotipos de una economía centrada en la extracción de carbón y petróleo sin iniciar la transición a la producción y para hacer aprobar la posibilidad de otra reelección de Uribe será un placer derrotarlos en las urnas Duque haciéndole uno de los tantos mandados a Uribe se nos instaló un régimen autoritario que transita a ser la dictadura que tantos señalaron en Venezuela se les advirtió que esto se venía con un gobierno de Uribe en cuerpo ajeno viene el dictador alistándose y para mí eso es una realidad esta es una consulta que hacen a nivel internacional para no quedar mal con la comunidad internacional si ellos dicen que esa reelección indefinida de presidentes es supuestamente un derecho humano y que está aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues buscarán la manera de que Uribe vuelva al poder y se reelija indefinidamente engañando al pueblo colombiano como siempre lo hacen y con eso están emulando a políticos como el presidente de Venezuela como el presidente de Bolivia entre otros a los cuales tanto critican y sobre esa solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medios internacionales como Infobae dicen lo siguiente lo paradójico de la situación es que Colombia no es ajena a la práctica de la reelección siendo el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez jefe máximo del partido de gobierno del Centro Democrático quien la avaló mediante una reforma constitucional convirtiéndose en el primer presidente de Colombia en ostentar el cargo dos periodos consecutivos ya van viendo cómo coge forma esa solicitud ante la CIDH del gobierno Iván Duque tanto que están criticando a otros países por la reelección de sus presidentes pero Uribe fue el primero en implementar ese tema en Colombia y en reelegirse para gobernar dos periodos al final de su segundo mandato Uribe trató de extender la reelección vía referendo para quedarse en el cargo como todo un dictador pero la Corte Constitucional lo impidió al encontrar lo contrario a la constitución en ese fallo sobre el referendo reeleccionista se restringió a un máximo de dos periodos consecutivos o no la posibilidad de detentar la presidencia de la república cerrándole la puerta a un nuevo mandato de Uribe en cuerpo propio pero ya que el gobierno Iván Duque está hablando de reelección y está pidiendo conceptos a nivel internacional les traigo esta perlita sobre uno de los magistrados que hizo parte de la Corte Constitucional y el concepto que dio en ese momento para la reelección de Álvaro Uribe en 2008 siendo magistrado de la Corte Constitucional este abogado sostuvo que Uribe fue elegido gracias a un delito en referencia a la yidispolítica y esto dijo para la época el actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico y por tanto se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno que fue elegido gracias a un delito violando las reglas básicas del juego de la democracia y del Estado Constitucional de Derecho esto decía ese abogado igualito como dice Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y todos los juridistas hoy en día con el tema de Venezuela y Juan Guaidó que le dicen usurpador a Nicolás Maduro y eso mismo hizo Álvaro Uribe Vélez en su reelección del 2008 porque usurparon el poder reeligiéndose ilegalmente estas fuertes palabras hacen parte del salvamento de voto presentado en 2008 por el magistrado Jaime Araujo Rentería contra la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional le dijo no a la posibilidad de anular la sentencia de 2005 en la que el alto tribunal declaró constitucional el acto legislativo que en 2004 le abrió la posibilidad a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ese 2008 tras condenar al excongresista Gides Medina por votar favorablemente el proyecto reeleccionista a cambio de prebendas la Corte Suprema de Justicia le envió a la Corte Constitucional una copia del fallo contra Medina para que estudiara la posibilidad de anular la sentencia en la que declaró exequible tal acto la Corte dijo que no porque en su criterio ya no podía tumbar la mencionada decisión sin embargo hubo un magistrado que se apartó de la decisión y se fue lanzando en ristre contra el gobierno Uribe Jaime Araujo Rentería en su salvamento Araujo sostuvo que el acto legislativo que aprobó la reelección se encontraba viciado de nulidad absoluta por cuanto es consecuencia de un delito el delito de cohecho si el delito no genera la nulidad que lo haría cuando el delito es el acto de corrupción más grave y tiene la máxima sanción del ordenamiento jurídico la corrupción, el crimen o el delito no pueden ser nunca y bajo ninguna justificación o circunstancia fuente de derecho y eso fue lo que sucedió en la reelección ilegal de Álvaro Uribe en el 2006 y cuando eso ya se hablaba de usurpación del poder por parte de Álvaro Uribe Vélez lo mismo que dicen los juridistas hoy en día de Venezuela ustedes se acuerdan que hace algunos meses los juridistas empezaron a hablar de un proyecto en el Congreso de la República para que mediante referendo se tumbaran las sentencias de las altas cortes pues resulta que con ese proyecto se podrían tumbar sentencias mediante las cuales se prohibió la reelección de Álvaro Uribe para el 2010 algo que se podría tornar en un debate jurídico bastante curioso e interesante en Colombia pero si todavía no están convencidos de que esa carta que envía el gobierno Iván Duque la CIDH es buscando conceptos jurídicos para saber qué pasa en una posible reelección de Álvaro Uribe Vélez acá les traigo algo que querían hacer los juridistas hace un tiempo para que Uribe volviera al poder y se reeligiera y por eso uno de los periodistas que más escuchan en este país Felipe Zuleta los criticó y dijo que estaban buscando una constituyente para meter el articulito para la reelección de Álvaro Uribe Uribe pide al constituyente para meter articulito que lo deje reelegirse como presidente la afirmación la hizo el periodista Felipe Zuleta al analizar la propuesta que hicieron algunos miembros del Centro Democrático para modificar la constitución esto fue a mediados de mayo de este año entonces todo empieza a encajar de por qué el gobierno Iván Duque está preguntando sobre la reelección indefinida de presidentes ante la CIDH el uribismo y el Centro Democrático vienen presentando esas propuestas hace varios meses para que Uribe pueda volver al poder y se reelija indefinidamente y lo estaban haciendo en el Congreso de la República para que se pudiese ser una constituyente en el país y modificar todo lo que se les diera la gana en Colombia y no me sorprende porque vienen desde hace mucho tiempo en eso y es que muchos de ellos, entre los que se encuentran el senador José Obdulio Gavir y la senadora Paloma Valencia no se han resignado que Uribe no sea otra vez presidente de la República dijo Felipe Zuleta en su momento pero según Zuleta, esa constituyente que estaban proponiendo los uribistas no es para reformar la justicia ni para los temas de fondo del país no, es para meter el articulito que le permita otra vez a Uribe volver a la presidencia de la República uno con el uribismo y con el gobierno Iván Duque nunca sabe qué va a suceder nos quedaremos esperando si Uribe vuelve al poder y buscan que se reelija indefinidamente colombianos hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden dejar un comentario, ustedes qué opinan al respecto de todo esto síganme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video nos vemos en el próximo, adiós